Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero saludar la presencia de los trabajadores de Río Turbio, que ya han estado presentes también ayer en la respectiva comisión. Bueno, lo primero que quiero decir, señor Presidente, que en el medio abril de este año, con el compañero Néstor Pitrola, presentamos un proyecto de ley para crear una empresa estatal carboeléctrica, con una mayoría de trabajadores en su directorio, donde de 5 integrantes, 3 son miembros trabajadores elegidos en asamblea por los propios trabajadores, un miembro elegido por las poblaciones de la cuenca carbonífera, para que, entre otras cosas, también puedan atender los planteamientos ambientales que se han hecho. Hemos planteado que en ningún caso esta empresa estatal pueda tercerizar, privatizar o avanzar en algún aspecto de estos en su funcionamiento, hemos planteado en esa... Despedimos a los señores diputados presentes, un minuto, diputado. Silencio, por favor, está haciendo uso de la palabra el diputado López. Hemos planteado en este proyecto de ley que se elija una comisión fiscalizadora también electa por los propios trabajadores, porque la experiencia que ellos han hecho en el transcurso de estos años, donde las comisiones fiscalizadoras han sido cómplices de los sobreprecios, de las compras mal hechas, del vaciamiento que no solamente hizo Tasseli, que obtuvo una concesión durante el gobierno de Mene y durante el gobierno de Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz, una comisión fiscalizadora cuyos miembros van a ser electos y revocables por los propios trabajadores si no cumplen sus funciones. Y hemos presentado este proyecto sobre la base de toda la experiencia que se ha recorrido. La experiencia de la concesión vaciadora, la experiencia de las intervenciones que no han resuelto los problemas, que han vaciado también y que han provocado la muerte de 14 compañeros como consecuencia de no atender las condiciones de seguridad de la mina que fueron denunciadas por ATE con anterioridad a que ocurriera este verdadero crimen social. llamamos la atención que a última hora se ha colocado a discusión esto poniendo en peligro incluso su propia sanción en una situación extrema de la sesión que está llevándose adelante ahora, cuando ya desde abril lo habíamos planteado, pero los trabajadores vienen hace mucho tiempo planteando la necesidad de que se conforme la carboeléctrica en Río Turbio donde ellos vienen defendiendo los puestos de trabajo y donde ellos y su lucha han sido los que han garantizado que la mina no se cierre definitivamente y pueda seguir funcionando y sobre la base de esta lucha han llegado a este lugar donde estamos hoy, señor Presidente. Quiero señalar que hemos pedido formalmente que se incluya nuestro proyecto como parte del debate, lo cual fue rechazado, que hice propuestas concretas de modificaciones al proyecto incluido a su estatuto de funcionamiento de la sociedad del Estado que se va a crear y no fueron tenidas en cuenta. Aún así, señor Presidente, con todos estos límites que hemos marcado y en el reclamo y la necesidad de los trabajadores de poder seguir desarrollando su actividad en esta carboeléctrica, es que desde nuestro bloque vamos a acompañar en general este proyecto de ley y saludamos nuevamente esto que sin ninguna duda es una conquista de los trabajadores mineros del río Turbio.